¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy veremos las figuras básicas de Sonic y Shadow de la colección de Sonic 3. Así es amigos, los conseguimos. Y no mamá, no tenía esta figura de Sonic. Esta es nueva, de veras. Es una variante. Son muy diferentes. ¡No, no estoy gastando dinero a lo menso! Ya sé amigos, que hemos visto innumerables juguetes de Sonic en el canal. Pero por más que ya sé lo que me espera, siempre será un deleite reseñar la versión más nueva y más actualizada de la figura. Si recuerdan en mi primer video de Sonic 3, vimos el pack de colección de las minifiguras de la película. En donde ya conocimos a las versiones en miniatura de Sonic y Shadow. Y pues ahora vamos a ver a dos de las primeras figuras básicas. Tenemos como ven a Sonic y a Shadow, los dos rivales de la película. Ambas figuras articuladas, oficiales y de muy buena calidad. Comencemos entonces viendo a Sonic porque vamos a dejar lo mejor para el final. ¿Qué me habrá querido decir con eso? ¡Perro a mi hermano el exquisito! ¡El hijo favorito! ¡Enterrarlo necesito! ¡Sí señor, así está escrito! ¡Enterrarlo necesito! ¡En montañas de popo! Gracias por el feo musical y la larga referencia, la entendimos, gracias. Pero ahora sí, con Sonic. ¡Chácatelas! ¡Gotta go fast! Y bueno amigos, vean que el atractivo comienza desde el empaque. ¿Atractivo? ¡Lo sabía! ¡Siempre supe que eras furro! ¡No! Me refiero a que el empaque es muy llamativo e incita a la compra. Me gusta mucho el arte promocional donde vemos aquí a Sonic, a Knuckles, a Tails y a Shadow. Los cuatro furros de colores. Por aquí el logotipo de la película, Sonic el erizo 3. La figura de Sonic al centro, por supuesto. El nombre del personaje que es simplemente Sonic. Y se recomienda para mayores de 3 años. Y es de Jax Pacific. En la parte de atrás, pues encontramos aquí una imagen de la figura. Y una descripción del personaje que dice, Sonic está en racha. Ha salvado el mundo dos veces. Pero ¿quién lleva la cuenta? Y tienen su equipo a dos de sus mejores amigos. Pero, ¿serán suficientes para hacer frente a una nueva y devastadora amenaza? ¿Podrán Woody y Tiro al Blanco cruzar el gran cañón a tiempo? Pero más importante, ¿dónde está McQueen? ¿Una nueva y devastadora amenaza? ¡Oh no! ¡Se va a pelear con Claudia Sheinbaum! La figura cuenta con sorprendentes 22 puntos de articulación. Los cuales son bastantes. Cada vez le ponen más. Tenemos aquí el ojo de Sauron. Que diga el de Shadow. Porque simplemente si le ponen un ojo sí se parece a Sauron. ¡Viejo copiche! ¡Yo soy el único señor oscuro! ¡Y el señor de los anillos! ¿Por qué siempre que hablamos de Sonic se tiene que meter este Sauron? ¡Ay, ya ni sé! Y todavía más abajo de eso, tenemos aquí el tradicional colección a los todos. Que son de aquí de la serie 1. Ahora tenemos a Tails, a Shadow y a Evo Robotnik. Obviamente nos hace falta alguien muy importante. ¡Oigan! ¿Por qué yo no estoy en esa lista? Evidentemente nos hace falta la nueva versión de Knuckles como figura básica. Pero no hablemos de la enchilada. Cuando claramente estamos viendo al chorizo. Así que no perdamos más el tiempo, amigos. Y le veremos a este Sonic de su empaque. Y bueno, como pueden ver en la parte de abajo es bastante aburrida. Simplemente más información. Y de Jax. Muy bien. Quisiera que estos empaques fueran un poco más sencillos de abrir. En cuestión de que los pudiéramos volver a guardar sin mucho problema. Y no tuviéramos que romper tan bonito empaque. Porque la verdad sí es una chulada el empaque que nos dan en esta ocasión. Sí le echaron muchas ganas. Me encanta la decoración. Pero bueno. Desgraciadamente ahí le partimos la cara al Sonic. Bueno. Ni modo. Tenía que ser. Tenía que pasar. Quitamos aquí el plástico. Sale aquí nuestro papelito que dice Sonic. Y bueno. Tristemente parece que no viene con ningún accesorio. Simplemente una figura ultra detallada. Que para nada me quejo. La verdad está súper buena. Vamos a tener que tocar aquí. Las espinas. Muy bien. Y sale aquí amigos. Pensé que iba a brillar. Pero no. Tenemos aquí nuestra figura de Sonic. El erizo. ¿Qué tal amigos? Jeje. Amigos. ¿Sonic? ¿Te comiste a Luisito como Nico? ¿Qué te pasa Tito? Yo jamás me comería a Luisito. A menos que supiera chili. Chili, claro. Por cierto. ¿Sabes en dónde está el puesto de Chili Dogs más cercano? Um. No. Pero te puedo ofrecer una cangreburger. O un vasito con agua si quieres. Un vasito con agua si quieres. Ah. Gracias. Pero no. No. Paso. Pero si te portas bien. Le digo a Luis que te lleve por Chili. Sale y vale. Jeje. Amigo. Si ya no me digas así. Por favor. Comencemos ahora sí con la reseña. Amigos. Si piensan que esta es la misma figura que tuvimos para Sonic 2. Déjenme decirles que están bien. Bien pero bien equivocados. Esta no es una repintada. Ni siquiera una variante. Esta es una figura nueva y totalmente optimizada. Como si hubieran tirado a la basura los modelos de Sonic 2 y hubieran dicho. Vamos a hacer la figura más bárbara de Sonic. Y amigos. Lo lograron. Esos benditos hijos de furro lo lograron. Chequense nada más esta belleza. Ahora primero invítame a cenar ¿no? No menso. Belleza de figura. Para los coleccionistas y amantes de Sonic. ¿Sonic tiene amantes? No hombre. Mi tío tenía una de esas. Y lo corrieron de la casa. Viejo canijo. Esta nueva figura de Sonic es mejor en todos los sentidos. Para empezar el parecido con el de la película. Y los detalles. Madre mía los detalles. Vean los ojos creados con plástico. Que le dan este toque hiperrealista. Eso se lo copiaron de los juguetes de Mario. No crean que no me di cuenta. Veo que copiaste mis ojos. Son para verte mejor Mayito. Ah. Me amenazas chorizo. Solo si no me respetas. Plomerito chusco. Suficiente. Le voy a destapar su caño. Wow. Mario cálmate. No le vas a pegar nada más porque se copió de tus ojos chidos. No le voy a pegar por eso. Le voy a pegar porque es furro. Aquí tenemos su nariz bien boleada. La clásica sonrisa. Por atrás tenemos sus espinas. Esta vez con detalles adicionales. Que nos permiten ahora si ver las espinas. Seguramente ya se le antojaron al cara huevo. Es Dr. Ivo Robotnik para ti. No me refería a usted. Hablaba del cara de huevo. ¿El cara de quién? A huevo. Espinitas. A huevo. Electrizante. No les recomiendo que le den chupaditas. Son electrizantes. Aquí tenemos su panza. Los brazos y las piernas. Y si empiezan a ver todo un poquito más mecanizado. Pues es porque en efecto hay algo diferente en esta figura. A diferencia de la última versión de Sonic en live action. Para esta versión multiplicaron los puntos de articulación. Poniendo tantos que ya hasta resulta difícil contarlos. Para empezar vean que tenemos cuatro puntos en cada brazo. Y eso sin contar el de la mano. Porque ahí tenemos articulación en la muñeca. Y esta nueva en la palma de la mano para controlar los dedos. Miren nada más. Esta articulación está padrísima. Y es que ahora puede abrir y cerrar la mano para tomar diferentes accesorios. La desventaja es que ahora pues ya no incluye accesorios. ¡Qué tristeza! Sacrificaron los accesorios pero se la rifaron con la articulación. Tenemos además aquí la tradicional de la cabeza. Esta en la panza para la rotación de la cintura. Tres niveles de articulación en cada pierna. Y hasta tenemos una escondida aquí en los zapatos. Que como siempre son zapatos con mucho estilo. Se ven muy cómodos Sonic. ¿Son Skechers? ¡Ah! ¡Hueso que sí! ¡Ja! Y eso que no nos patrocinan. Imagínate que sí. Hasta le diría a cabo que se pongan los Skechers. En la suela de su zapato dice Andy. Ah no, espérate, no dice Andy. Y dice 1-4-8-4-W-E-0-1. ¡Oh chihuah! ¿Y ese quién es o qué? Esa, Tito. Es información clasificada. Aunque podría decirte si me das un chili dog. ¿Me estás sobornando? No, no, no. ¿Cómo crees? No, te estoy... Chilinando. Esa ni siquiera es una palabra. Concluimos con la cola. Que no está articulada. Y tampoco hace nada. Solamente está ahí para ser puntiaguda. Y bueno, recuerden que su cola debe ser azul. Si la ven rosada, échenle talquito. ¿Talquito? No la entendí. ¿No la entendiste? Gracias al cielo. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, y ya que se divirtieron los chiquillos con el Sonic, ahora es turno de los adultos. Quienes esperaron 4 años para ver a... Digo a Sonic Quienes esperaron 4 años para ver a Shadow en pantalla grande en live action O bueno, CGI action, o lo que sea En fin, estoy seguro de que esta será una de las figuras más populares del 2024 De verdad que tienes muchos fans, Shadow Con todo y tu carota de amargado El empaque, pues, ya se lo saben Es del mismo estilo que el de Sonic Tenemos aquí el logotipo El arte promocional Su nombre que es simplemente Shadow Y otra vez para mayores de 3 años Y The Jax Pacific Por atrás podemos ver una imagen de la figura en acción Cuenta igual que Sonic, con 22 puntos de articulación Y tenemos también una descripción del personaje que dice Shadow es un enemigo temible y misterioso Que está decidido a alcanzar sus objetivos Y no dejará que nada se interponga en su camino Vaya, y todo por culpa de María ¿Por qué dijiste ese nombre? Genial, otro loquito tipo Marta ¿Marta? Tenía que ser Amigos, conozco el riesgo de invitar a Shadow al estudio Algunos juguetes tal vez mueran Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar Ha, entendí la referencia Pero no lo dices en serio, ¿verdad? Yo nunca miento, Capitán Solamente digo bromas Algunas de mal gusto Y a veces chistes rancios Pero no hablemos ya de eso Y mejor vamos a liberar aquí a Shadow De su empaque Muy bien Y tenemos que volver a enfocar aquí la camarita Para ver cómo sacamos al Shadow Y va a ser exactamente lo mismo Mismo estilo de empaque Mismo pegamento Y misma destrucción de la cajita Sale por aquí Muy bien Quitamos el plástico Muy bien Vamos a poner aquí de fondo La cajita Muy lindo fondo De hecho, ahí está Después tenemos aquí su papelito Que dice Shadow Para que sepas quién es el furro Y si lo sacamos así Creo que es más fácil Si empujamos las espinas Primero sale la cabeza Y ahora sí, amigos Shadow ¡Ah! ¡Se le partió el brazo! ¡Bastardo, hijo de la tebolla! Bueno, a diferencia de Sonic Creo que empezamos con el pie izquierdo Con Shadow ¿Querrás decir? Con la mano izquierda Jeje, amigos Oye, dame eso inmediatamente Pedazo de escoria Ay, cálmate, Shadowito Debes aprender a tomar las cosas Con un poquito más de humor Mira esto, por ejemplo ¡Hola! Soy el compañito Vamos a hablar de fútbol ¡Oh, Tito! ¡Me está molestando! Ay, Shadow Pues aguántese como las machas Mejor ven aquí Y dame una mano ¡Ja, ja! Muy gracioso ¡Esto es en serio! Entendí esta referencia Bueno, fuera de bromas Creo que sí necesitamos Ponerle su mano de vuelta Ross Veme pasando 500 pesos ¿Alguien dijo 500 pesos? ¡Qué pesadilla! Bien, amigos Pues gracias a las habilidades médicas De Dr. Mario Pudimos reparar aquí a Shadow Y aquí tenemos ahora sí La figura completa Sí, supongo Gracias, Tito Ya ves Tanto chupanada ¿Tú pa' qué chillas? ¡Ay, te voy! Y amigos Si les impresionó la figura de Sonic Agárrense los pantalones Porque la de Shadow Está todavía más épica Su cuerpo sigue una composición Muy similar a la de Sonic Porque después de todo Los dos son erizos Pero además de los colores También hay otros detalles Que cambian significativamente Por ejemplo Los pelos picudos Que Shadow Como pueden ver Los tiene más parados Y además teñidos de rojo Como una verdadera Firehawk De Intensamente ¿Qué me viste cara de niña Juega Hockey? No, pero te apuesto A que a María le hubiera gustado ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Qué sabes de María? Eh, Shady Se te cayó el brazo otra vez No hay reembolsos Sus ojos también están hechos De la misma forma Bastante realistas Sus pelos blancos del pecho Gran detalle aquí en sus guantes Y en cuanto a las articulaciones Pues es exactamente igual que Sonic Con movimientos bastante específicos Aquí en los brazos Muñecas posicionables La articulación aquí de la mano Para la agarradera La tradicional de la cabeza Esta de aquí de la cintura Y lo mismo para las patas Como siempre Algo que me impresiona De estos personajes Son sus zapatos Podrán andar encuerados Y sin calzones Pero ni de chiste Pueden estar descalzos Y vaya buen gusto Que tienen para los zapatos ¿Qué traes ahí, Shadow? ¿Son unos Jordan Nike? ¡Simón, perro! Y valen más de lo que tú ganas En un año, ¿oíste? Así que no los toques No los veas Y no les respires Vaya, pues qué zapatos tan finos Tiene el Sonic Negro Y mejor no me los acerco ¡Que no soy el Sonic Negro! Tranquilo, Shadow Veo que eres demasiado iracundo Ven, vamos Practica conmigo Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior Paz interior ¡Paz interior! ¡Quieren callarse! Pues estas fueron, amigos Las nuevas y épicas figuras De Sonic 3 Se lucieron con el detalle Con el parecido Y principalmente Con las articulaciones Si alguno sabe hacer stop motion Estas figuras son ideales para eso Pero bueno En lo que consigo a Tails Y a Robotnik ¿Qué les parece si pasamos rápidamente A la sección de saludos? Saludos a mi amigo Iván De Acapulco, Guerrero Saludines a Vilches Estudio De Perú Saludos a Shadik456 Ángel12 De Bolivia Catalina Deiner De Argentina Y a Eric Jesús Salazar De México Saludos a Sonic De Peluche XD De Chile A mi amigo Creeper De México Y a Panty502 XD De Chile Y bueno, amigos Pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar su opinión Sobre estos erizos colorados Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima, amigos Oye, Shadow Ya me voy con Luis Por un Chili Dog ¿Vienes? ¿Acaso tengo cara De que quiero un Chili Dog? Bueno, tú te lo pierdes Vámanos, Luis ¡Esperen! ¡No se vayan sin mí! ¡No se vayan sin mí!